Segundo día del juicio oral de María Teresa Rodríguez, la acusada de intentar matar a sus dos hijos tirándoles por la ventana el 20 de abril de 2015. Mañana intensa con la declaración de médicos, psicólogos y trabajadores sociales que participaron en el suceso. Y como sorpresa, la modificación de las conclusiones provisionales de la Fiscalía. Pide la libre absolución de la acusada. El Ministerio Público cambia la acusación de dos delitos de asesinato en grado de tentativa con agravante de parentesco, pero sigue manteniendo la petición de pena de dos años por un delito de maltrato habitual a su hija mayor. El fiscal ha aplicado una eximente completa, diciendo que no puede ser penalmente condenada, pero sí que se le ponga una pena de un internamiento en un centro psiquiátrico especializado. Durante un tiempo de seis años y luego la prohibición de acercarse al menor durante cinco años. Por su parte, la acusación particular en representación del padre del niño pequeño también modifica sus conclusiones y rebaja a seis los nueve años de prisión que solicitaba. Considera que el episodio psicótico hacía que las capacidades de la acusada estuvieran vulneradas, pero no anuladas. Nosotros estamos pidiendo seis años de internamiento en un centro penitenciario, que se le quite la patria potestad durante ese mismo periodo. Y bueno, luego, claro, una indemnización por las lesiones sufridas por el menor. La defensa, por su parte, pide la absolución total de su defendido. La sentencia final del juez la conoceremos dentro de pocos días.